Es más bella la calle cuando brilla con millones de estrellitas en el suelo hay un manto de luz por las lagunas donde brotan las flores del invierno donde brotan las flores del invierno Hoy que vivo mi tiempo de estudiante a 28 de noviembre lo recuerdo con mi madre en la puerta de la escuela y mi madre volviendo desde el cerro y es más noche la noche de 28 y es más luna la luna de mi pueblo y es más azul azul el ancho cielo cuantos de viejos te pagó los recuerdos en las aguas del viejo río turbio se ha quedado la piedra de mi infancia y me duele crecer así de golpe al no hallarme tan lejos de mi casa al no hallarme tan lejos de mi casa El honor del calor que siempre arde y mi gente que no pierde la esperanza se ha quedado para siempre aquí en mi pecho donde brota la flor de la notaria y es más tarde la tarde de 28 con su roja pudor adolescente como viento sutil entre las lengas cuando el bosque en primavera reverdece reverdece y Gracias por ver el video.